¡Pastel viejo! ¡Ay, se me cayó mi moño! ¡Pastel viejo, Lupita! ¡Felicidades! ¡Anda, Lupita! ¡Nueve años ya colaborando! Pues resulta y resulta que son nueve años. O noventa y nueve. Nueve, nueve ya colaborando con ustedes y estoy muy feliz por eso. Muy contenta, he aprendido mucho de ustedes, de todos, de cada uno, les agradezco mucho, de todos los de allá también. El cochigüero que siempre me regañaba desde el primer día. Hay que seguirlo trabajando al cochigüero, Lupita. Hay que seguirlo trabajando. Gracias a ti porque consideramos también que definitivamente la salud mental es un espacio que sí o sí tenemos que tenerlo siempre. Siempre porque no sabemos en qué momento vamos a necesitarlo más y a veces lo dejamos de decir que no, no, no necesito ir, no, no es para cuando necesites, es de siempre tienes que darle atención. Sí, entonces para festejar a esos nueve años vamos a... ¿Y por qué Wendy? ¿Por qué vemos a Wendy aquí? Por vieja. Porque soy una colaboradora vieja. Porque ya sé, sí, ya, Lupita, ya. Ya sabemos por quién vas a votar también. Sí, ya sabemos, sí. Sí, sí, sí. Está en hijo. Qué padre. No, no creo. Espero que no. Pero si lo vamos a partir aquí. Claro. Es que luego hay gente que trae y luego no nos da. Y luego se lo llevan. Y se lo llevan. Se lo llevan. Claro, claro. Y nosotros hace mucho que no comemos pastel. Ay, sí, ay, qué. Claro, ahorita lo vamos a partir. 24 horas ya. Lupita, terapeuta, sexóloga, cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar de por qué son infieles las mujeres. ¡Chaca, chacha! Primer pregunta. ¿En el carro? De las que van al gimnasio y dejan el carro estacionado y se van, no vas a venir a hablar. Ay, he visto unas cosas que yo digo. No vas a venir a hablar. Que yo digo, qué creativa, inteligente. Siento que sí son más calculadoras las mujeres. Fíjate, porque regularmente, la mayoría de las veces, es una ya decisión. Pues no fue. Es más extraño que sea el momento de que, ay, estaba ahí en el bar y no lo pensé. No, siento que sea el de, es que no sé, fue un accidente, como el hombre, ¿no? No es, no sé lo que hice. No es, no sé lo que hice. Ya lo pensó. Planeado, sabroseado y todo. Y desde hace mucho. Así es. Bueno, el primer punto es por venganza. Es una de las primeras razones. La primera por capricho. La segunda. Así es, como diría Paquita, ¿no? La primera es por venganza. Ya vio que hubo algo. A veces ni siquiera es una infidelidad como tal, sino que hay algo que le molesta mucho en la relación, que la lastimó, que no ha podido, sanarlo, recuperarse, le trae ya, lo trae corajito. Entonces, la manera que esa persona ve de solucionarlo, no es la mejor manera, no es la que el petro no lo va a hacer necesariamente sentir mejor. Como un escape. Pero es la forma que dice, bueno, ya, estamos a mano. A veces ni siquiera se entera la otra persona, pero a lo mejor ella ya arregló o cree que va a arreglar las cosas. Ayer en Las Uñas estábamos platicando eso, la chicas y yo que comentamos mucho junto con las clientas. Porque yo tenía un amigo que llega y me dice, no, me voy a casar con ella porque verás lo que me perdonó. Y ta, ta, ta. Una mujer de mi vida. Yo, ay, mi vida, hermoso. Le digo yo. ¿Qué le dice? Cuando te perdonan así, como así, tan sencillito, de sí, lo vamos a superar. Ajá. Juntos. Juntos. Ay, no, ya te la cobraron o ya saben con quién te la van a cobrar. O sea, eso de, ay, sí. Pero no, no le dije. No pasa nada. ¿Pero siempre pasa eso? Bueno. Lo que pasa es que no te das cuenta del hombre, ¿no? No, no siempre pasa, tal vez, y a lo mejor hay alguien que sí lo dice o lo refiere, pero muchas veces creemos que esta va a ser nuestra solución o que nos va a hacer sentir mejor y no necesariamente va a pasar eso, ¿no? Pero sí, esa es la primera causa, digamos, de la infidelidad de la mujer. La segunda es precisamente esta situación donde la pareja no le dice qué bonita amaneciste, qué guapa estás, oye. ¿Atención? Es la falta, el autoconcepto, autoestima baja, que la misma relación a veces, digamos, no ayuda a crecer, ¿no? Pero, Mayara, lo que tú nos estás diciendo es como la forma en la que justifican el acto, porque en realidad creo que la fidelidad o infidelidad es responsabilidad de cada persona. No, no es una justificación. Simplemente yo creo que es lo que a veces lleva a terminar en una infidelidad. Yo pienso que la infidelidad es una decisión totalmente, ¿no? A veces incluso pienso que amar mucho a alguien no es suficiente para ser fiel o infiel. Es una decisión. Yo sí creo que es una decisión. Totalmente, ¿no? A veces va a haber tiempos malos, tiempos buenos, a lo mejor hay alguien que se te hace muy atractivo, pero tú decides ser fiel, ¿no? Entonces, aquí hay otros motivos porque las personas se van sintiendo con la autoestima baja y de repente lo que comentábamos ahorita, llega el amigo, el de la secundaria, que te agarró en tus cinco minutos y te dijo, buenos días, princesa. Pero vamos a lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy las personas que piensa, siempre va a haber el acoplado, siempre va a haber el amable que está disponible. ¿Y cómo hace que no te veía? O sea, siempre va a haber el que está amable y disponible. Soñé contigo, te soñé, te soñé. El acomedido. Fíjate qué bien es. Con todo el recerto, pero qué guapa. Siempre va a haber. El acomedido. El acomedido. O sea, ser fiel o no, no depende de si estás bien en tu relación o no está bien, de si amas o no amas, sino del acuerdo que mantienes contigo mismo. Pues sí. Sí, pero no toda la gente puede hacer ese acuerdo. No todo el mundo llega a ese grado de decir, oye, esa decisión la tomo yo por mí. ¿Qué van a poder? Entonces, lo hago por mí, porque yo lo decido independientemente de cómo esté mi relación. No toda la gente llega a ese punto. Entonces, si se siente menos, si siente que el esposo, la pareja, no la está viendo, no le llama la atención, que a lo mejor se la pasa dando likes a todo mundo en las redes sociales, y a ella ni siquiera le da uno, y llega el buenos días, princesa, y ella se siente así, probablemente. Sí, vámonos. De ahí va, al otro día también le volvió a mandar el buenos días, princesa, cómo amaneciste, cómo te sientes hoy. De repente le empiezas a contar tus problemas, y de repente ya son íntimos, y de repente vamos por un cafecito, y así. Vamos al gimnasio. Y tú a veces, puedes ser, vamos al gimnasio. ¿A qué hora se va a ir al gimnasio? Te invito un poco. Bueno, pero no entran al gimnasio. Yo no sé qué tanto sepa el pancho, pero a ver. No, y luego llega la esposa. Se la pasa en el gimnasio. Llega la esposa a su casa, nada, sin sudar, o sea, recién bañada. No le dolieron las sentadillas. No le dolieron las sentadillas. Cambio sí. O bueno, puede que siente dolorida. Puede ser, ¿no? Ah, pues sí. Otro punto es por aburrimiento, ¿no? Está en una relación donde todo es monótono, no, tono donde ya todo es igual, donde no hay nada nuevo, digamos, para la pareja. Y, pues, también llega alguien en ese momento, se atraviesa. Póngase a dibujar, mija, a pintar. El lacero. La aburrida. Dijo mi mamá, ponte a trapear, a lavar los trates, ¿verdad? Es como se te quita la aburrida. Sí, así es. Pero, bueno, a veces piensan que es divertido. Que también yo creo que en el caso de las mujeres interviene, como ya decíamos, es más el sentimiento, ¿no? O sea, la mujer, en cambio, a diferencia del hombre, pues sí como que lo planea más, pero porque ya interviene el sentimiento. No es como que al primer like ya te va a pelar. No. O sea, la mujer es trabajarse un poco más. Aún así, cuando ya se está en pareja, también es trabajo diario. Así es. Así es. Sí, definitivamente. Otro punto es por la soledad. Sientes que ahora sí que ya la relación ya no te escuchan, ya no quieres contarle un problema, ya no te oyen. Realmente te sientes sola, estando acompañada. Yo creo que es uno de los puntos más complicados de una relación. Cuando estás en pareja y tienes el sentimiento de soledad completo, ¿no? Entonces, ahí también puede suceder. Y por último, pues esto no nada más les pasa a los hombres, que era lo que empezábamos ahorita a decir. Pensamos que este rollo de fui al bar y pues se me hizo guapa y se me hizo fácil, con la mujer también puede pasar. Que caiga ante las tentaciones, ante las tentaciones, que también puede pasar. De repente la adrenalina que eso te puede causar en una relación donde estás aburrida, donde te sientes sola. Y esto no es una justificación, ¿no? Quiero explicar por qué puede suceder. Que se supone así es. Te sientes sola, andas enfiestada, algo pasó. Le preguntamos a 100 mexicanas. Oye, ¿se acuerdan del caso de la chica esta que se iba a casar y se fue de despedida? Ay, Pancho, no sé eso así, sí, la que era de... ¿Ese es de película nomás? Ay, no, fue real. Fue real y en la despedida besuqueándose con otro y... Ay, yo pensé que la que se enamoró de la stripper. No, no, no. ¿No se acuerdan? Sí, 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 la plaguita. Sí, 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 me acuerdo. La lady Coralina. Que nadie nos dejaron ir de despedida a... Sí, que a partir de ahí las despedidas son diferentes. Como si se ocupara en la despedida. Vamos a lo mismo. Por más que usted le ande esculcando, lo ande siguiendo, nomás lo va a hacer mañoso, diga, si quieren hacer algo, lo van a hacer, vamos a lo mismo. Es una decisión. Es una decisión. Pero sí estoy de acuerdo en lo que comentas ahorita al principio, Marlene, de que puede ser que cuando lo hace la mujer ya lo pensó, entonces cuida más las piezas, los detalles, y puede ser más complicado que descubras una infidelidad. Los hombres puede ser que es... Fácil. Es muy fácil a veces. Se empieza a notar en el comportamiento, en los hábitos. Que se baña todos los días. Sí, que sale... Ay, tú no te bañas todos los días. Sale muy perfumado, sale... No, ustedes empiezan a notar un cambio, ¿no? Y la mujer puede ser idéntica y todo... Ninguna novedad, no nada igual. Mira, si su vieja es de las que siempre le da lata. Su vieja. Y de repente... Les estoy hablando de un idioma. Su vieja. Y de repente no le importa que usted... No se la hace de nada. De lata a diario. Nada de lata, por lo que siempre le daba lata. Ya no le importa, no le preocupa. Aguas. 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 ¿Sabes qué? Cuando pasa eso... O sea, esa de... Yo siento que... Mi mujer ahora es la mujer soñada, no me molesta, no me... Ya cambió. Aguas. ¿Sabes qué pasa ahí también? Anda distraída. Yo siento que no necesariamente hay una infidelidad, también pasa que ya. Ya fue terapia. Te dejaron de querer. Sí. Sí, también. No hay interés. Ya, ya, ya. No pasa nada. Haz lo que quieras, hazle como quieras. Se enoja todos los días, quiere pelear todos los días. Sale con una nueva... Una sorpresita. Esa mujer lo quiere. Así es. Quiere solucionar algo, quiere seguir ahí, por eso le interesa solucionar. O sea, el día que ya... El día que no le hice nada por los lives, el día que ya no... Que ya no andan checando a quien se le están haciendo de peces. Alguien te las tazón sacando. Ya hay alguien más. O ya se dejaron de querer, sinceramente, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sinceramente. Pasa eso. Y yo sí creo eso. Creo que muchas veces sí tiene que ver con el sentimiento, como dice Carla, cuando ya una mujer está siendo infiel o está planeando ser infiel o la encachas que es infiel, ya hay un problema más emocional. Más... Sí. Ajá, porque realmente ya ella o no se siente querida o no siente que quiere tanto a esa persona, ella, ¿no? O sea, sí es más como que emocional. Son pocas, creo, las mujeres que dicen es que la regué, fue un accidente, estaba borracha. Me caí. A comparación de los hombres. Que los hombres sí es como ¡Ay, es que me caí! ¿No? O sea, ¡ay, es que caí! ¿Y sabes qué pasa también mucho en los hombres que yo veo que les cuesta mucho lidiar con la culpa? Entonces, es así como que le voy a decir... No te creas, hay unos libros de cómo andan parados con... Bueno, hablando en términos generales, les cuesta mucho lidiar con la culpa y llegan y dicen es que le tengo que decir, o sea, le tengo que decir porque no puedo. El caballero. Siento que es más en la mujer. No creo. Siento que es más en la mujer, más en hijos de por medio que dices besa a los hijos, besa al esposo y como... No, pero la mujer en el miedo se calla, se calla. Sí, pero en el caso de la culpa, ¿no? Y si se callan, no se enteran lo que pasó. ¿Por qué hay hombres que les dices y le enseñas la foto y le compruebas y te siguen sosteniendo que no? Es increíble. Llegalo hasta que... Ay, no, compañeras, ¿qué se me hace? Yo no creo que sea como un problema de género. O sea, creo que son tipos de personalidad. O sea, no creo que los hombres o las mujeres son así o así, sino creo que es un problema como de personalidades, de personas fieles y de personas infieles. Sí, pero hay más tendencia en los hombres justificada por la naturaleza. Ajá. Pero también culturalmente siempre ha estado como que ay, es hombre, pues ni... Ay, mi hijita... Pobrecito. Incluso hasta los papás, a los abuelos, no pasa nada. O sea... Oye, Lupita, ¿y se quita lo infiel? ¿Se quita lo infiel? Mira... Porque es fiel una vez, siempre es fiel. Ay, yo me he tocado ver casos donde alguien, alguno de los dos comete un error que así le duele en la vida y que lo hablan, lo manejan, lo trabajan y les duele a los dos. Y sobreviven y les va bien. Ok. Pero la mayoría de las veces es una tendencia que se va a repetir. Que a veces dices, ay, es que era la pareja. Es que empiezan, es que yo fui infiel porque estaba aburrido, porque no me ponían atención, porque trabajaba mucho, porque puso primero a los hijos, ta, 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 ta. Y ahí los ves pasando de mujer en mujer con la misma situación. Siendo infiel. Y tú dices, ya, mi hijo, ve a terapia, tienes 40, ya. O sea, ve, trátate porque hay un problema, hay un problema que si tú tratas se soluciona y te dejas de andar metiendo en tanto problema y tanta pensión que tienes que pagar. O casos en los que era, es que era infiel o fue infiel con tal pareja y ahora no, o fue infiel y ya conmigo no va a ser infiel. O sea, puede ser, puede ser que, hay muchas combinaciones. La persona también, sí, hay muchas, la realidad es que hay muchas probabilidades. Puede ser que la persona haya madurado, haya cambiado sus creencias, sus modos de pensar y que ya quiera otra cosa estable, ¿no? Oye, Lupita y compañeras, y cuando se da la infidelidad, le pone los cuernos con otra chica y se pone de pareja y obviamente a la nueva pareja, ¿qué le va a hacer este hombre? O sea, le va a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que dijo? Pues le quedó el libro del papel del amante. Ándale, sí, o sea, y así se va a ir viendo. Yo sí creo que la infidelidad es una convicción y que es una decisión, que somos seres humanos que controlamos nuestros actos, que claro que, o sea, eres un ser humano que ves personas que se te pueden hacer atractivas, que puede haber personas que te tiran el rollo que se te hagan atractivas, pero es una decisión, tú decides en el momento en que te está tirando el rollo alguien que ya de vista a ti se te hace atractivo y dices, hasta aquí, ¿para qué le sigo la plática? ¿Para qué le contesto el inbox? ¿Para qué? ¿Me pida el WhatsApp? ¿Para qué? Sí, me conozco, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, ¿para qué? Entonces tú mismo marcas tu rayita y tú proteges eso porque ya en sí una relación es complicada, o sea, con sus cosas. Entonces, si tú estás diciendo, voy a buscar un pretexto para ser infiel, siempre va a haber un pretexto, siempre va a haber algo que puedas utilizar de justificación. Sí, fíjate, y ahorita, lo que yo veo, no sé cómo le hacían antes, no me tocaron los tiempos donde no tenían ni teléfono que es donde seguirte, ni redes sociales donde verte, ni nada. Te decían, esas son capillas, tú eres la catedral, decían. Ah, ¿sí decían antes? Sí, fíjate. Pero aún así, no entiendo cómo era tan fácil, tal vez antes, en el sentido de que no era fácil cacharte, o que alguien te viera, o que alguien te tomara una foto, sin embargo, hoy es, las redes sociales facilitan mucho esto, porque te da like tu amigo de la secundaria, luego tu otro amigo, y luego tu otro, y luego empiezas a ver que uno más te está dando más likes, y luego, la platiquita, o sea, como que las redes sociales creo yo que sí facilitan mucho esos encuentros, sin embargo, tienen el otro lado que también es muy fácil que te descubra, ¿no? Entonces, bueno, el amor es que es de las redes sociales. Antes de los pueblos, o sea, me tocó ver que un señor, un señor tenía cuántas mujeres, o sea, pobló todo. Y cuando se moría esta persona, salían todos los hijos, todos los hijos. Pero nomás los de la capi, los de la catedral podían tener derecho a la herencia. Sí, sí, sí. Ay, qué bárbaro, qué tema, qué bárbaro. Pero bueno, yo pienso que, y esto no es un juicio, antes de llegar, hay que pensar bien y tomar las decisiones, porque a veces por algo que vale mucho, mucho la pena, una relación, que vale la pena trabajar, mejorar, todas las relaciones van a tener sus altas y sus bajas, por a veces un error puede tirar, podemos tirar todo, sí, todo por la borda, ¿no? Entonces hay que pensar bien y si decidimos que no es lo correcto, que no, pues hay que terminar de buena manera las relaciones, creo que es lo que debemos de hacer.